Roberto Brenes del Instituto de Investigación y Desarrollo PYME dio a conocer que dependiendo de la magnitud que se llegue en China con el coronavirus y afecte la economía evidentemente, afectará el comercio con Nicaragua. Nicaragua no tiene un enorme comercio de exportación hacia la China, a pesar de que nos ha comprado muchos productos tales como el azúcar, despojos de carne y otros productos. Pero que en total, comparado con las exportaciones hacia otros lugares, no representan un enorme porcentaje de nuestras exportaciones. Andan alrededor de los 30, 35 millones de dólares anuales. Sin embargo, tenemos muchísimos productos que sí los ocupamos de la China, que vienen de la China. Y si la economía local de ellos se ve afectada, pues evidentemente a nosotros también nos va a afectar. Porque puede haber un desabastecimiento de productos, tanto electrodomésticos como maquinarias, como otro tipo de insumos que se requieren para la producción nacional. Entonces, yo lo veo más desde el aspecto de las importaciones que de las exportaciones, en este caso una afectación del comercio con la China. Ahora, somos una economía sumamente pequeña y aunque suene un poco mal, ¿verdad? Pero cuando una de estas economías, ya sea la de Estados Unidos, la de China, la de otros países, Europa mismo, tienen un problema económico, nosotros siempre lo vamos a sentir de una forma u de otra. Brenes agrega que hay que continuar buscando nuevos mercados. Nosotros tenemos tratados con China-Taiwán, por ejemplo, tenemos también el mercado de Europa, tenemos otros mercados asiáticos donde perfectamente podemos vender los mismos productos y otros nuevos a esos mercados. Ahora, no quiero decir que acabemos con el mercado de la China, no es eso lo que intento decir. Intento decir, ver alternativas y nuevos mercados, siempre con miras a diversificar nuestros mercados y que podamos no solamente exportarles a ellos lo que estamos haciendo ahorita y una vez que se restablezca la normalidad, continuar haciéndolo, sino que aprovechar la oportunidad para buscar nuevos mercados. También, y no debemos de olvidar de que tenemos que ver alternativas también para los mercados de importaciones, pues que este es un momento que lastimosamente es malo para ellos, pero que para nosotros podría ser el momento de buscar alternativas para nuestros insumos, nuestros productos. Noticias 12, Darlene Tellez.